El Padre que está en el cielo, o sea Dios, plantea que tenemos un problema muy serio, por lo que nos exhorta a hablar con Él. Esto lo da a entender en los textos bíblicos. Obviamente todo se resume a eso desde el comienzo. El llamado cristianismo, desde la iglesia primitiva, que es originalmente la católica, tuvo como fundador a Jesucristo. Mismo que enseña y establece el puente entre el hombre y Dios. Una comunión llamada Eucaristía. El Hijo no es Cierre. ¡Gracias! ¡Gracias!